Uno, oh Navidad, dadora de trabajo, madre de todas las fiestas, multiplicadora de artículos navideños, protectora de los oportunistas y los negocios de ocasión, te damos las gracias en esta Navidad aquí reunidos todos, bajo la sombra de este árbol falso. Como todos los años la gente piensa en los regalos y las compras se acrecientan. La Navidad, vendiéndose a sí misma, deja que entren todos al calor de su amparo, porque la Navidad es como una nación universal. Es una patria de la que no se puede salir. Hay que rendirle tributo. Y en todas las puertas cuelga el estandarte navideño. Yo soy navideño, todos lo somos. Es así como la Navidad y sus símbolos permanecen incólumes. Ante los pecados de la carne, porque por encima de los hombres están los monstruos que han creado. Mi mujer me encargó comprar el arbolito, porque estas son las primeras fiestas que pasamos los tres juntos. Ella, yo y el bebé. Pero no es un bebé de verdad. Ella todavía no tiene confianza en mi capacidad como padre. Así que compré un nene tamagotchi. Una réplica con fines probatorios y educativos. Por lo demás es un bebé como cualquier otro que se mea, se caga y llena. Bueno, estoy sucio. Preciso que me bañen. Sus mensajes que brillan debajo de la piel sintética en su pancita. Cuando vea que soy un buen papá, quizá ella acepte quedar embarazada. Si no, la verdad, no sé qué voy a hacer. Con lo difícil que es encontrar un vientre disponible en estos días. Oh, Navidad, que vienes a nosotros como una ola gigante que arrasa con todo. Ella se ocupa de la decoración de la casa. Mientras, el nene tamagotchi descansa en los sillones del living esperando que llegue la hora de su baño, tan esperado. Pobre nene, que solo puede obedecer los mandatos de su programación bastarda. Mirando a su madre mortal ir de aquí para allá. Ah, hace días que ella está con eso, de los adornos navideños. Me le metí en el historial y me encontré con tejiendoconamigas.com serpadres.com solucioneselegantes.com alegrenavidad.com cosasycositas.com Por suerte, aprender manualidades es facilísimo. Incluso hay instrucciones para que los pobres se hagan el arbolito con envases descartables. El departamento está todo decorado con motivos navideños, divinos. Ni bien entras te encontrás con un pesebre completísimo, hasta hay un elefante. Bolas que brillan por todas partes, luces que se prenden y se apagan sin sentido. Figuras navideñas custodiando nuestras miradas perdidas. Muñecos de nieve de algodón, ramitas de pino saliendo de la nada, villancicos que se activan con el movimiento. Y en la puerta, la corona de muerdo, como una escarapela familiar. Para esta época del año hay muchos papanueles. Ventas navideñas, fiestas, todo el mundo quiere su papanuel. Negocio que no tiene un papanuel no funciona. Los papanueles andan por todas partes. Chicas sin bikini, repartiendo folletos, son papanueles. Los botones de los hoteles son papanueles. Cientos de papanueles. Bordos, verdaderos o falsos, haciendo su trabajo papanuelesco. Papanueles está en todos lados y aún así siempre faltan papanueles. En ese sentido el trabajo navideño está asegurado. Lo bueno es que detrás de un disfraz de papanueles te sentís protegido, amparado en el anonimato. Me compré uno de esos nuevos arbolitos de navidad holográficos. Basta de engorrosas preparaciones, de guirnaldas que se enredan, de luces que se queman, de bombitas rotas. Y cuando pasa la navidad no hay que andar desarmando con nostalgia la tan molesta cosa. El falso, falso árbol es solo un aparatito que se guarda en un cajón. Ahí se encierra toda la magia de la navidad y no hay nada. Traiga su viejo cuerpo y llévese el que siempre quiso tener. ¡Felices fiestas! Gracias por elegir Wendy. Mientras vuelvo a casa feliz con mi compra, el arbolito se me enciende por error proyectándose a través de la materia como un fantasma. Una de las ramas adornadas me atraviesa a la altura del pecho como una lanza. Otra por mis piernas y mis brazos. Una bola amarilla me sale por la boca como un chancho adobado. La estrella azul me titila. Cuarenta veces por segundo dentro de la cabeza. Iluminando zonas de la mente hasta entonces en total oscuridad. El refugir de las transferencias sinápticas empalidece ante la poderosa intervención navideña. El árbol que compré nos queda grande. ¿O será el departamento que nos queda chico? Amor, y si mejor vemos la navidad en vivo y en directo por nuestra pantalla super nueva, así no nos perdemos de nada. Mamá, ella que se preocupa por mí me dice, ¿y si le invitás en Nochebuena a tu mamá? Mamá está muerta. No importa, invitar igual. En estas fechas cristinas, ni se me ocurre revivir a mi mamá. Mirá si renace y descubrimos que mi mamá es Jesús. Quedamos todos para siempre en manos de una viuda. Ojo, afuera la ciudad toda se ilumina como un arbolito. En las calles cae una lluvia circular de copos de telgopor simulando la nieve. La gente revuelve presurosa los estantes de ofertas. Nuestro reflejo de fila por las vidrieras navideñas. Hacete adicto, obsesivo, compulsivo, de la velocidad, rápido. Si cada uno se va a mantener en su carril, no va a pasar nada. Felices fiestas. Aunque no sea un hijo de verdad, a veces mientras estamos los tres ahí comiendo en la mesa, yo la veo a ella con la mirada perdida y tengo miedo que me lo mate. No sé, que lo ahogue en la bañera como un corderito. Lo imagino al nene flotando inestable, sacudido por el oleaje de la canilla todavía abierta, rotando lentamente hacia vavor. El agua tibia entrando por la boca y la nariz del nene Tamagotchi, llenando sus compartimientos internos, ella empujándolo hacia abajo con el pie hasta tocar el fondo. El sonido de la alarma del nene, interferido, como gutural, paradójicamente parecido a un rumor vital. El nene Tamagotchi completamente sumergido, mojándose sus resquicios eléctricos, apagándose poco a poco los últimos estertores de su falsa existencia con los ojos fijos en el fondo blanco de la bañera. Un último recuerdo es ese, de mis sueños de padre de familia. Aunque todos sepamos que Papá Noel no existe, existe. Es, pero no es. Está en todos lados, pero no está en ninguno. Es único, aunque no lo veas. Y detrás del disfraz hay nada. Eso es, solo un disfraz, como Jehová. Detrás de la Navidad, todos parapetados, un muro infranqueable, donde rebotan todas las dudas y los miedos. Pero dejemos a un lado esos feos pensamientos. Oh, Navidad, dulce Navidad, que nos apañas en nuestras mezquindades. Compre usted también, un niño Tamagotchi. Vamos, cuelga tú el estandarte de la felicidad. Si acaso no lo haces, si brillan, si no brillan, las luces tintineantes del arbolito a través de la ventana, un hombre gordo y barbudo, viejo, podría golpear a tu puerta para enseñarte lo que es la verdadera Navidad. Vamos ya, que es la hora de armar el arbolito. ¡Feliz EFIELD! ¡Gracias!